Miren, me he nublado Ese pantalón me lo puede prestar ¿Qué es? Pero le dijeron que era el pastito ¿Qué es? ¿Qué hace? Camina Camina ¿Qué hace el caracol? Ya Lo voy a grabar Ya, agállense Grábelo Grábelo ¿Está el caracol? Listo Ya, vamos Anda a grabar a la mamá Vamos A grabar a la brilla ¿Qué hago? Ya, pero graba el rato Mira, déjalo ahí En esa plantita Ahí Ahí va a vivir feliz Grábelo Ya Acuéntate Acuéntate Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ahí va a estar feliz Chao, caracol Buenas noches Buenas noches Vamos a ver a la Emilia Cámbialo Vamos Ya Estamos Ya Buenas noches